¡Hola y bienvenidos al video del montaje de SafeGoal de Fútbol Sala! Aquí está el kit de materiales y herramientas necesarias para el montaje. Llave hexagonal de 3 mm, llave hexagonal de 4 mm, llave hexagonal de 5 mm y llave de extremo abierto de 13 mm o media pulgada. Comience colocando todas las partes como mostramos. Comience el ensamblaje con el soporte de la esquina interna, asegurándose de que el lado con los orificios para tornillos al rasco en la superficie del soporte esté hacia arriba. Use este soporte junto con los soportes de esquinas internas planas para conectar la barra transversal a las barras laterales montantes. Use cuatro de los tornillos de 4 mm para asegurar estos soportes en su lugar. A continuación, fije el soporte de la esquina exterior con el montaje del soporte lateral a las mismas esquinas usando cuatro de los tornillos cortos de 5 mm. Asegúrese de que el patrón de pernos internos del soporte de la esquina exterior sea vertical, permitiendo que el perno largo de 5 mm con la arandela y la tuerca de 13 mm se asienten verticalmente como mostramos. Luego, quite los dos tornillos largos de 5 mm y las arandelas en la base de las barras laterales montantes y fije la parte inferior de los soportes laterales con los mismos tornillos y arandelas que acaba de quitar. Ahora, fije el extremo superior de los soportes laterales al soporte de la esquina externa usando el perno largo de 5 mm, la arandela y la tuerca de 13 mm que se proporcionan con el soporte. A continuación, fije la barra de soporte de la esquina de la barra transversal entre la barra transversal y los soportes laterales. Asegúrese de que el extremo plano de la barra de soporte de la esquina de la barra transversal esté unido a la placa plana deslizante dentro de la barra transversal con un tornillo corto de 5 mm. Importante, es posible que deba reubicar el net clip que está ahí por medio de una llave hexagonal de 3 mm. Además, no apriete el tornillo todavía. Ahora, fije el extremo curvo de la barra de soporte de la esquina de la barra transversal al soporte lateral usando un perno largo de 5 mm, dos arandelas y una tuerca de 13 mm. Una vez que se obtenga el ajuste adecuado, apriete todos los tornillos y pernos. Luego, usando los pernos de 5 mm más gruesos y largos, dos arandelas y tuercas de 13 mm, fije la barra de base trasera a la parte inferior de los soportes laterales. Después, sujete la correa de retención de la red Safe Gold a la parte superior trasera de los soportes laterales usando los cáncamos provistos en la correa. Una vez conectado, apriete la correa a la tensión deseada. A continuación, gire la portería a la posición vertical para sujetar la red. Cuelgue la red sobre la portería desde la parte trasera, asegurándose de orientar la red correctamente en función de las costuras de la red. Ahora comience en una esquina sujetando la red a los clips de la red e insertando los espaciadores de clip negros alternativamente entre los clips de la red a medida que avanza alrededor de la apertura de la portería. Voltee la portería hacia abajo sobre la abertura de la portería para sujetar la parte inferior de la red a la parte inferior de los soportes laterales y la barra de base trasera envolviendo la red y las barras con la cuerda provista. A continuación, vuelva a colocar la portería en posición vertical y use los sacos de arena o los accesorios de montaje para asegurar la portería al campo. El montaje ya está completo. ¡Ahora a disfrutar! ¡Ahora a disfrutar! ¡Ahora a disfrutar! ¡Ahora a disfrutar! ¡Ahora a disfrutar!